¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Arrex y bueno el día de hoy vamos a ser, bueno después de mucho tiempo de haber estado en YouTube, ustedes saben la escuela y todo eso pues, pues nos hace dejar de jugar por un rato y todo eso, ¿no? Pero bueno, el día de hoy quiero mostrarles el avance, la cuenta, la novata que creé, actualmente tiene 9 meses y esos 9 meses he visto ciertos avances, quiero aclarar algo antes de iniciar y decir, no, yo tengo mejores personajes en 3 meses, que yo ya tengo ellos en 3 meses y todo eso, sí, bueno, las mismas actualizaciones que están ahorita no estaban hace 9 meses, así que es un progreso de 9 meses en el cual se han venido dando que regalan más cosas, dan más ayuda a los novatos y eso es bueno, la verdad, sin embargo, pues esta cuenta estaba cuando todavía no dan tanta ayuda como los personajes que regalaron, los cristales que regalaron, así que fue subiendo poco a poco. Hagamos un pequeño resumen de lo que ya tengo, de preferenciar los personajes, los personajes que tengo ahorita son pocos, pocos tier 2, tengo 3 jefes que se suben con bios y todo eso, cablecito y todo eso, ya a punto de llegar con 20 y todo eso, bueno, ya están todos en 20, estos que son los más sencillos de conseguir, que son los X-Men, Magneto, ya junté los 6600 que nos pedían y bueno, aquí está ya en tier 2, también tenemos lo que son los demás personajes, estos que ya están en 6 estrellas, solo esperando biometrías, obviamente los Premium, no se pueden poder subir y los nuevos personajes tan codiciados, tan difíciles de conseguir como es Antiman, Nova y donde estás, acá negrito, acá chulado, el este Maravilla Azul, Blue Marvel, todos estos los conseguí mediante el generador de partículas o de materia, algo así que está ahí en el laboratorio. Bueno, también quiero decirles que a Blue Marvel lo conseguí en las historias, tengo que comer, mi recordatorio ya llegó, bueno, las historias, los capítulos ya están completos hasta el 13, todos, aquí tuve unos pequeños errores, pero ya ahorita los juego rápido y ya los tengo en 3 estrellas, pero bueno, ya los capítulos están completos, los Jefes Mundiales, todos fáciles de acabar, déjenme ver si acá tengo uno, los Jefes Mundiales, pues bueno, ya tengo a todos, solo falta Apocalipsis y la única misión que me falta es Escarlatita a 6 estrellas, la verdad no la he iniciado, no la he empezado a subir porque no tengo oro, como pueden ver tengo tan solo 2 milloncitos y para ellas se necesitan 60 millones aproximadamente para llevarla a 6 estrellas, con sus maestrillas, ya sin sus maestrillas son aproximadamente unos 55 o 50 millones, la verdad no hice la cuenta, pero bueno, todos los Jefes están ya sencillos de acabar, incluso, ¿dónde estás? acá estás, ok, bueno, de los definitivos se ha acabado lo que es Super Giganta con Loki, Corvus, digo, Enano Negro con Sharon, y ella pues no lo he intentado porque casi no lo juego, ya la verdad es bastante frustrante jugar, este, uno en una sola cuenta porque te ocupa demasiado tiempo y la escuela pues te va desgastando, ¿no? a lo que mucho les preocupa que es Shadowland, yo la verdad siento que ya la acabaría, la verdad nunca me he dedicado a hacerla completa, pero yo tengo suficientes personajes, mínimo para llegar al piso 25, por ejemplo, ya estos personajes en Tier 2 son los que se pasan un piso, ellos solos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, este no, 16, 18, 18 personajes, 18 pisos fáciles de acabar, y estos de 6 estrellas que son los que se tienen que mejorar, bueno, con la excepción de Antiman, Blue Marvel y No Senova, la verdad que igual se pasan un piso solos, pero pues ya jugar una Shadowland, que son 30 pisos, es desgastante en mi cuenta principal, y en esta pues es también otro desgaste, ¿no? Afortunadamente, bueno, en la Alianza hay mucho apoyo, la Alianza apenas va creciendo, nos faltan dos niveles para llegar al máximo, pero pues, la verdad es un ambiente muy chido, muy relajado, en la Atilla de Alianza no sé si he jugado todos, creo que no los he jugado, no, me salté creo que la del jueves, que es la que se juega doble, esa no la jugué, y me faltó la extrema del sábado, me faltó la extrema del sábado, así que súmale unos 300 nada más, un poquito más, más o menos como por acá, no, menos, no, no sé si jugué la del sábado, creo que solo, súmale unos 200 más, ahí está, no he jugado la de hoy, como pueden ver, tampoco, en ninguna de mis dos cuentas, pero bueno, como ustedes pueden ver, la cuenta es un avance realmente rápido, vamos a ver dónde están los jefecitos, los jefecitos pues ya los tengo acá todos, no los se puede subir, por lo mismo de falta de dinero, y todo eso, si ustedes quieren que suba alguno y que vaya, pues vaya contando más o menos el tiempo que me tardo, pues díganme, aquí están todos estos, bueno, de los tres que yo les diría que me dijeran, sería a Scarlet, al Barbón, a Santa, y a esta Fénix, a ellos tres serían los que ustedes me dijeran, yo quiero que subas a este y que lo vayas grabando, y pues ya lo voy a subir y voy a ver cuánto me tardo aproximadamente, desde que se publique este video, bueno, desde que la primera respuesta llegue, con esa me voy a guiar, ¿vale? como pueden ver, también están regalando mucho lo que es el potenciador, bastante, regalaron 150, ya gasté ayer 100, y el evento que salió hace poco, muchos estuvieron con el descontento y todo eso, y pues la verdad sí es algo frustrante, porque uno gasta cierto dinero, y espera que mínimo el juego sea, que no se vuelva un pay for play, un pagar para jugar, porque es lo que están haciendo, y estos tres personajes los metieron, los iban a meter premium prácticamente, y ni siquiera eso, era, para los que no tenían la opción, era encontrar en las cajas, hacer un box, y esas cosas son molestas, porque muchas veces, y vi muchos screenshots, de personas que les salía el Duende Verde, Doctor Octopus, personajes que la verdad no valen la pena, a cambio de estos, fue lo que se inició el boicot, ese boicot duró aproximadamente dos semanas, hasta que finalmente los llevaron hasta el procesador, aquí, y aquí pues ya tú seleccionabas cuántas veces querías, y te daba 10 biometrías de ciertos personajes, aquí fue donde saqué a estos, y sí, sí compré una caja, una caja donde me salió Nova, Nova de 6 estrellas, pero solo me salió él, y en mi cuenta principal no me salió ninguno, de los premium, la compré también, no me salió ninguno, y fue molesto, porque tuve que estar gastando, me gasté todas mis piedritas norm, universales, para poder recolectar y juntar para ellos, después tenía ahí unos megavales, que nos habían regalado, creo que ya no tengo, no, acá está verdad, no, está bien, quedan dos, pero vean, o sea, es una cuenta normal, no es VIP, no le he metido dinero, y realmente se tienen muchas cosas, se tienen desde vales, así muy sencillos de conseguir, estos megavales, o los nuevos equipos personalizados que salieron, ya tengo tres, bueno, es este, el de trascendencia, el de paciencia, y el de energía, no sé cómo se llama el otro, se lo puse a Don Cable, ¿dónde estás? Checable, aquí está, aquí está, el de energía, es ese, eso es lo que le puse, y en la cuenta principal, valga la redundancia, no tengo más que el de energía, y eso porque acabé, ni siquiera acabado las misiones de Loki, todo eso, entonces estoy concentrado en eso, porque necesito los cromos, necesito mejorar mis cromos, ya que los que actualmente tengo, pues son malos, la verdad, son muy, muy malos, y los stats, no siquiera me he concentrado en mejorarlos, ahí no están, aquí, ok, los stats son muy malos, 18% de todos los ataques, físico y energía, es pésimo, la verdad, pero bueno, se va a ir mejorando, poco a poco, tengo que ir consiguiendo más, recuerden que una cuenta, que no es VIP, o tienes menos oro, y bueno, hay gente que le mete dinero cada mes, yo en mi VIP, se la metí, le metí dinero hace como, seis, los primeros cuatro o cinco meses, fue cuando le pude meter dinero, porque lo tenía, actualmente no tengo, por la carrera, por todo eso, pero ya no lo he metido, no he podido juntar más, y igualmente estoy sufriendo, por los uniformes, y todo lo que ha salido, pero bueno chicos, esto es todo, todo por hoy, quería que vieran la cuenta, quería que no se decepcionaran, vean, tenga paciencia, con paciencia todo se logra, pueden no tener, los 50 mil personajes, ya en tier 2, pero, ya tener tres jefes, es un gran avance, quizá muchos logren esto, en menor tiempo, porque pueden jugar más, porque apenas van a la prepa, porque no les dejan tareas, no tienen trabajo, etcétera, y pueden jugar, tres, cuatro horas al día, esta cuenta yo la juego, aproximadamente, hora, hora y media, junto con la otra cuenta, o sea, llego, hago las misiones, completo, bye bye, no tengo tiempo para jugar más, no tengo tiempo para, darle tiempo, de jugar Shadowland, diario, este, bueno, un piso mínimo, cinco diarios, todo el día, tengo que hacerlo todo a la mera hora, por lo mismo del tiempo, pero bueno, recuerden, se acercan vacaciones, y es hora de hacer nuestras cuentas, crecer mucho, y bueno chicos, esto sería todo por hoy, les dejo un feliz abrazo, un feliz abrazo, un gran abrazo, y gracias a los que me han estado siguiendo, gracias a los 246, que me están siguiendo, es muy poco para muchos, pero para mí es realmente un gran apoyo, y pues bueno chicos, nos vemos hasta el próximo video, chao, chao, si te gustó este video, y no te quieres perder ninguno de mis otros videos, dale en suscríbete, y no te pierdas los videos que subiré, en los próximos días, no olvides dejar tu like, y un comentario, chao, 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 chao,